Juan Manuel, Muñoz, Muñoz Juan Manuel, Muñoz El tercer clasificado Alfonso Germán Santiago Venga, venga, Fou 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 Segundo clasificado Fou Venga, Fou Venga, Fou Venga, Fou Venga, Fou Venga, Fou Y primer clasificado Juan Miguel Martínez Sánchez Venga, Fou Punta de lanza Venga, Fou 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 Quinto clasificado José Antonio Ibáñez García, venga, es pollino. Este sexto es indignado, Fernando García Dardín. ¡Feliz! 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 Segundo clasificado, Emilio González Piñero. ¡Date la vuelta que te vea! Y primer clasificado, Rubén Rodríguez Martínez. Gracias a todos, hasta el próximo.